Hola, hola, estimados estudiantes del seminario de investigación, reciban un cordial saludo. Con base en el feedback número 3 enviado el viernes pasado, algunas personas pues se manifiestan y me dicen, profe, qué bueno que me dé a conocer una realimentación individual. Efectivamente, es totalmente válido. Yo voy revisando videos, de nuevo estoy mirando las entregas de cada uno de ustedes. Vanessa y las personas que han elegido leer el artículo y hacer un proceso de práctica, juicio, felicitaciones, me gusta mucho la interesa con la que se entregan a este tipo de trabajo que no es fácil, pero que es muy continente. Y a las personas que hacen su entrega basados en el mapa conceptual, en la discusión, en el diálogo. Aquí hay cuatro compañeros, compañeras, discutiendo un artículo. Por favor, sigan con ese énfasis, sobre todo en la metodología. Ese es el trabajo que oriento a María Alejandra, a los diferentes estudiantes que han elegido trabajar sobre los artículos en el tema de discusión. Por favor, en la parte de metodología es donde tenemos que hacer mayor énfasis, porque se me están quedando aquí, por ejemplo, en este artículo, aunque yo sé que lo mencionaron, pero pasaron muy por encima de los temas matemáticos y de los temas que realmente necesitamos profundizar en la parte de modelación matemática, en los temas que necesitamos aterrizarles un poco de ingeniería, porque realmente la formación que ustedes están adquiriendo acá, pues es una formación que nos lleva a un título de ingeniero en el área de las finanzas. Y lo que necesito es que ya, luego de la semana número cuatro, ya se aproximaron de manera literal, o sea, de manera lingüística a un texto, de manera textual. Y lo que necesito ahora es que en la parte matemática, por eso dicen un poco más, en la modelación de la metodología, cómo se hizo ese proyecto, cómo se logró esa revisión de literatura y qué modificar si realmente es convincente para ustedes una revisión de literatura para lograr un resultado, o si ese artículo donde están evaluando las fintech y el desarrollo, la quiebra de mucha fintech, el aplastamiento, la compra de grandes empresas, de esas pequeñas, de esos pequeños emprendimientos fintech, si realmente esto que nos llega y que estamos leyendo, lo estamos leyendo de alguien que hizo un procesamiento metodológico riguroso, donde realmente los resultados y las conclusiones tengan un afianzamiento, una base matemática que me permita, o una base lógica, más allá de lo matemático, de lo riguroso de la estadística y del modelo, es el método lógico que me lleve a convencerme de que ese resultado realmente proviene de un tratamiento metodológico adecuado. Entonces, quiero que se enfoquen hacia allá. Esto aplica para todos, porque veo que estamos leyendo muy bien el texto, muy en lo literal y en la parte metodológica estamos saltando de piedrita en piedrita, que porque no entendemos parece ser tanta modelación. Algunos veo que se me están cambiando de tema, no hay problema. Ahí ya me escribió Jimena y veo que Jimena se pasó del tema del fraude, el fraude electrónico financiero hacia un tema más de divulgación y penetración del mercado, de bancarización y del uso de la tecnología para que más personas se incorporen en los modelos de conexión financiera, colocación, captación, que es el fundamento del modelo financiero. Alguien coloca un excedente de efectivo y alguien necesita hacer proyectos y necesita captar ese excedente. Ahí en ese intersector es donde miles de millones de pesos se van para el sistema bancario. En ese intersector es donde está entrando la tecnología y haciendo que el rendimiento sea mucho menor, pero donde también el riesgo se puede incrementar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo entender esto si no es con modelaciones adecuadas desde lo matemático? Entonces, es donde les pido que entren a profundizar un poco más en esas metodologías, así resuman un poco más el marco teórico cuando, de nuevo, cuando entren a explicar un artículo, siempre en nombre del artículo en inglés, ahora sí en español, revista, journal donde se publicó, fecha y autores. Ojalá puedan mencionar la nacionalidad de los autores, porque ese es el lugar de enunciación. Están hablando desde Turquía, están hablando desde Irán, están hablando desde China, están hablando desde Francia. No por decir que es más o menos calidoso el artículo por el enfoque. Solamente es que el lugar de enunciación permite entender qué nivel de penetración tiene esa tecnología ya o qué nivel de conocimiento tiene esa institución colombiana, chilena, argentina, tailandesa, taiwanesa, sobre el tema del que están hablando. Entonces, son cosas que quiero que mejoremos en colectivo. Esto es también una especie de feedback que estamos haciendo. Quiero que, por favor, mejoremos esto en todos los trabajos, en los tres grupos de seminario, porque creo que es allí donde podemos mejorar. Porque yo sé que los primeros que entregan es donde más estoy viendo esa penetración. Bueno, los otros se me relajan un poco. Entonces, para que tengan en cuenta que eso es otra métrica que yo observo desde acá. Miren el trabajo de Eliana. Eliana, aquí se da la posibilidad de mostrar los diferentes modelos que plantean, en este caso, pues el equilibrio general en esta metodología del artículo. Y yo lo que veo es que allí es donde patinamos y es que estamos ahora en el séptimo, octavo semestre y la formación pregradual, la formación de tecnología, los concentró a ustedes más en una parte que se llama las finanzas corporativas. Cuando llegan aquí a la modelación matemática y están en su primer año de ingeniería, ustedes empiezan a entender que, vea, uff, todo eso que les dieron de basamiento allá tiene una solidez matemática que necesitan profundizar en ella durante ese primer año y empiezan a sorprenderse. Para eso se trata la temática de cada uno de los cursos donde van a haber investigación de operaciones, donde van a haber econometría y este tipo de materias específicas. Pero el seminario lo que busca es que piquen un poco en esas temáticas y entiendan lo importante que es ese basamiento matemático para poder hacer una afirmación después de que terminemos este pregrado. Es decir, que nos graduemos con algo que haga gala a la formación que estamos obteniendo. Entonces, muchachos, muchachas, filas, como que se viene de ahora en adelante, de nuevo estamos perfilando con el profesor David Rodríguez, que es quien dirige el seminario para Contraduría Pública y con otros profesores, una especie de club de revista, un seminario especializado donde los mejores de estos cursos los empecemos ya a sacar al lado de la publicación porque probablemente se nos van a graduar con una publicación de este tipo. Ahora están leyendo, están llenando su mente de todo este tipo de material técnico, específico, normativo de la literatura científica, del método científico. Otra cosa, no dejen de ver mis videos. Yo sé que el enfoque de mis videos es más generalista y va atendiendo el microcurrículo del curso. Ustedes están leyendo la parte específica de su tema de interés, pero no dejen de ver los videos del profesor porque es que cada semana el profesor hace una puesta en escena de unas temáticas que tienen que ver con el método científico, tienen que ver con los resultados, con la divulgación y la idea es que ustedes, aunque no les estoy evaluando eso de manera directa, de forma indirecta, ustedes lo están viendo en cada uno de los artículos. Entonces, lo que quiero es que tengan estos dos discursos para que vayan avanzando en sus artículos y, por favor, más metodología, más profundidad metodológica, más matemática, más ingeniería. Es lo que estoy buscando con este seminario. Éxitos y que les vaya muy bien. Vamos bien, vamos bien. Seguro que vamos bien y podemos mejorar. Chao. 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 Gracias.